La oración Es la que va y sigue orando con valor La oración Es la que va y sigue orando con valor Jesucristo 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 ¿Cuántas almas hay lavando de la sangre de Jesús? Para celebrar la fiesta en los tiempos al llegar Para celebrar la fiesta en los tiempos al llegar El Señor Jehová en gloria pronto nos recibirá El Señor Jehová en gloria pronto nos recibirá Nos dará nuestra corona de los tiempos sin igual Nos dará nuestra corona de los tiempos sin igual Para celebrar la fiesta en los tiempos sin igual Para celebrar la fiesta en los tiempos sin igual El Señor Jehová en gloriaと思います Para celebrar la fiesta en los tiempos sin igual Chérele, chérele, mavera, eléctrica y topaní Cristo vive, Cristo y Cristo ¡Gracias!